Formulamos un respetuoso pero enérgico exhorto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a no autorizar reforma alguna a la Ley del Trabajo, que tenga como objetivo eliminar las disposiciones que establecen los días lunes como de descanso obligatorio para algunas fechas conmemorativas. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los titulares de la Secretaría de Economía y del Turismo Federal para que le presenten a la Presidenta de la República y a la sociedad la información relativa al comportamiento económico del sector antes y después de la entrada en vigor de la reforma que dio vida a los fines de semana largos. Invitamos a la Cámara de Diputados y de Senadores, así como a la Secretaría de Economía, del Trabajo y del Turismo Federal, para aprovechar la oportunidad para incluir un cuarto fin de semana más relativo al 1 de mayo.